Señor Catalá, efectivamente está la tercera vez que comparece en lo que va de año usted ante esta comisión, a instancia, entre otros, de mi grupo parlamentario. No voy a recordar las anteriores comparecencias, porque los tenemos todos en la mente, pero da una idea de la pésima calidad de su gestión al frente, efectivamente, de uno de los ministerios cruciales para el correcto funcionamiento del Estado social, democrático y de derecho. Sigue usted al frente de este importante ministerio, a pesar de ser el primer ministro en activo reprobado en la historia democrática de nuestro país. Debía haberle llevado esto a asumir responsabilidades políticas y dimitir, o por lo menos que lo cesaran. Sería lo lógico y lo coherente en una democracia que se precia. Desgraciadamente, usted y su partido han convertido nuestra democracia en una anomalía. Que usted continúe hoy aquí es solo una muestra de ello y del absoluto desprecio e incoherencia con que el Partido Popular se maneja al frente de nuestras instituciones. Hoy tenemos una prueba más de su nefasta gestión, un capítulo más de la tenebrosa serie Lexne. Miren, todos los operadores jurídicos, señor Catalá, y usted lo sabe, todos, sin excepción, han criticado durante estos años las difusiones, los errores, la chapuza llevadas a cabo con esta herramienta. Y no, no, porque no se quiera la modernización digital como usted ha insinuado en su intervención, sino porque la arquitectura del Lexne resulta deficiente en el día a día, señor ministro, en el día a día. La prueba está. Fallos de sistema, cuelgues constantes, actualizaciones imposibles. Y mire, aunque usted aquí ha querido bordar de una manera, permítame, simplista, el tema más grave, es que efectivamente esta herramienta continúa en manos del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, con lo que se siga tentando contra el sistema de separación de poderes. Solo faltaría que ustedes no tuvieran que proveer de medios al Poder Judicial, por supuesto. Pero una cosa es proveer y otra cosa es controlar la gestión de la base de datos. Porque mire, lo que pasó el 27 de julio efectivamente fue un fallo de seguridad de la plataforma, de manera que cualquiera de esos miles de usuarios de SNEDE pudo visualizar datos personales, datos fiscales, de cualquier ciudadano o ciudadana que, no me lo niegue, porque lo dicen los propios operadores, cualquier dato, personal, fiscal, de cualquier ciudadano o ciudadana con algún tipo de proceso judicial en marcha. Se pudo descubrir, por ejemplo, datos sobre violencia machista, bato bancario, antecedentes penales. Pero mire, el problema no es que esa ventana estuviera abierta, ni el tiempo, si fueron dos horas, tres horas, si lo atajaron a las cuatro de la tarde. El problema es que esa ventana exista, señor ministro, que se pueda acceder a esa base de datos. Ese es el problema. Por eso, vulneran y atentan ustedes contra la separación de poderes. Eso debe estar controlado por el Poder Judicial y no por ustedes. Ha dicho, efectivamente, durante más de una hora, creo que, permítame, ha vendido usted a vendernos un producto. Pero en cualquier caso, y para no que se nos acuse de no entrar, ha dicho usted que se ha cuatriplicado la inversión. Y en el Consejo de Ministros de agosto, casualmente, usted dice que no tiene relación, aprobaron ustedes una nueva aportación millonaria, una inversión de 55, más de 55 millones, dice el boletín del Consejo de Ministros, en mejoras informáticas en el ámbito de la Administración de Justicia. Vamos a entrar un poco al detalle. Dice ese boletín que 36 de esos millones van para infraestructura, es decir, para servidores. Está claro que el SNES tiene ciertas deficiencias también en cuanto, cómo no, a la capacidad. Pero el problema real no es ese, y se lo han dicho a ustedes los técnicos reiteradas veces. El problema real es que el SNES es un software antiguo, con tecnología obsoleta y con nula capacidad para facilitar la vida del usuario. Y lo que es más grave, que el Ministerio no cuenta con el personal suficiente para atender las miles de incidencias que ese desastroso software arrastra. Mire, el informe Reina de este año, del 2017, dice varias cosas de justicia, pero dice dos concretamente. Dice una, que justicia es el segundo ministerio con servidores más nuevos, señor Ministro, con servidores más nuevos, 36 millones más para servidores. Y dice otra cosa más importante. Dice que el ratio de personal TIC, es decir, el de personal de tecnología de la información y comunicación, en relación al resto de personal de justicia, es de, escúcheme por favor, 0,19%, y nos habla usted de revolución, revolución tecnológica, de transformación tecnológica, de confiar en la tecnología, con un 0,19% de personal técnico para esto. En fin. A todo esto tenemos que sumar también que la Administración General del Estado, o sea, la AGE, se gastó el año pasado, en 2016, 70 millones de euros en servidores, almacenamientos, hardware de seguridad. Es decir, usted nos dice, a través del Consejo de Ministros, de finales de agosto, que de aquí a fin de año nos vamos a gastar la mitad de lo que se gastó toda la Administración General del Estado en el año 2016. ¿Qué va a hacer con esos nuevos equipamientos, señor Catalá, con el escaso personal que a día de hoy tiene en justicia? ¿Usted nos puede garantizar que esos servidores no van a acabar en un rincón apagado y sin utilizar? En la AGE, usted lo sabe, hay una Secretaría General de Administración Digital, que dirige, de cierta manera, esa política de la TIC. Se le ha preguntado si pueden ofrecer estos servicios. ¿No sería mejor invertir en un único centro de datos o varios en toda la Administración General del Estado para consolidar esos equipos de TIC? ¿Es responsable y eficiente que cada ministerio vaya gastando lo que vayan improvisando? Mire, nosotros sí que estamos por la digitalización y sí que queremos inversión, pero donde se debe invertir. Necesitamos con urgencia, y lo dicen todos los técnicos, un plan creíble para solucionar los problemas actuales y estructurales que tenemos. Y sobre todo, dotarnos de los medios humanos a todos los niveles. Nos falta personal TIC dedicado a esa digitalización de la justicia, y usted lo sabe. Nos falta más personal de gestión de cambio, dedicado a dar charlas, a estudiar las necesidades, a plasmar las aplicaciones. Nos falta, en definitiva, más organización. Señor Catalá, los valores que debe ameritar un representante público con unas responsabilidades como las suyas son, desde nuestro punto de vista, los que efectivamente le faltan a usted como ministro, el talento y la honradez. Quizás sea mucho pedir a un partido cuya relación con la justicia puede cuantificarse casi un millón, un millar de investigados, y bueno, pues se basa en filtraciones de información reservada, en destrucción de pruebas a martillazo, en fin. Pero se lo voy a explicar en términos que usted y los suyos nos entiendan bien. El déficit económico, social y político que está dejando como representante de la justicia en España es sencillamente inasumible, y nos ha metido ya en ese agujero negro en que su partido ha convertido a cualquier administración pública. La opacidad, la falta de escrúpula, la corrupción, el absolutismo con el que ustedes se manejan es incompatible con el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por eso le pedimos, por enésima vez, que se marche, que asúma sus responsabilidades y que dimita como ministro, señor Catalá. Créalo, nuestro país no le merece. Créalo, nuestro país no le merece.